Asistió al inicio de estos trabajos, del inicio de la construcción de la segunda etapa de esta intervención en el Boulevard García de León, el gobernador Alfredo Ramírez en su participación calificó como acertado el invertir en el desarrollo urbano de la ciudad y además también dijo que son los municipios los que definen qué obras se van a llevar a cabo con los recursos del FAESPUM. Aquí está el gobernador Ramírez. Los municipios deciden qué obra se realiza, no es el Estado, el municipio prioriza. En este caso a Morelia le tocan algo así como 100 millones de pesos y decidió invertir aquí 27 millones. Para continuar, pues bueno, este parque lineal que yo creo que es un tema acertado totalmente, el invertir en el equipamiento urbano, invertir en el desarrollo urbano genera un mejor nivel de vida, genera condiciones de convivencia mucho mejores para los niños, para los jóvenes, para los adultos mayores, para las familias. Entonces, ahí tenemos una gran coincidencia con Poncho en el tema de darle un mejor equipamiento a la ciudad de Morelia.